Vamos a ver quién hace trampa aquí, quién pasa y quién no pasa por el arco A ver si no se echan mi camarita ¿Ya está grabando esta cámara también? Ya estoy listo, ya está grabando las cámaras ¿Quién cuenta? Yo cuento Vale, 3, 3, 2, 1, ¡Levanten! V store, y ya está grabando soldados Río, eso vaya bien Pongan desiciente, no hay 점famız de error Muy bien Muy bien ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón la veía! ¡Choqué con alguien! i es ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!